Cuba Información Un sicario ya asustado, Alfredo le dijo Ey, loco, no dispares, ey, loco, no dispares Invitada por la asociación Jorge Adolfo Freite Romero y por parte Artus, que es un grupo de investigación de la Universidad del País Vasco, tenemos en nuestro estudio de Cuba Información a Magda Correa de Andrés Magda Correa, colombiana, forma parte de la delegación de víctimas en la mesa de diálogo, en la mesa de conversaciones de paz para Colombia que se han ido desarrollando en estos últimos años en La Habana y bueno, le damos la bienvenida a Magda, ¿qué tal estamos? Muchísimas gracias por esta invitación Estoy muy contenta de estar aquí y de poder hacer mi aporte y transmitirles mi experiencia en Cuba y el caso de mi hermano Alfredo Correa de Andrés ¿Desde la posición de las víctimas, cómo se ve, cómo está el proceso de paz actualmente con tantos vaivenes, con un referéndum perdido, con un nuevo acuerdo, cómo lo veis? Bueno, yo estoy muy optimista, sí, es decir, desde que estuve en Cuba pasé por esa experiencia, yo he estado muy optimista Ha habido muchas dificultades, indiscutiblemente va a haber muchas más todavía pero este es un proceso que va a salir indudablemente adelante Colombia lo necesita con urgencia y se va a lograr El caso concreto de tu hermano Alfredo Correa de Andrés fue asesinado en el año 2004 por paramilitares en un caso probado hay que decir entre muchos miles, desgraciadamente en la historia reciente de Colombia un caso probado de cooperación directa entre paramilitarismo y las fuerzas del Estado ¿Nos puedes hacer un pequeño resumen? Sí, mi hermano Alfredo era un académico un maestro básicamente, un libre pensador y su pecado fue no compartir el gobierno de seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez le hicieron un montaje, lo detuvieron bajo el delito de rebelión y fue acusado de ser un alto comandante de la FARC con un alias Eulogio porque allá en Colombia todo el mundo tiene un alias Alfredo le hicieron fotomontajes utilizaron tres testigos falsos que eran reinsertados de la FARC que daban unos testimonios de que Alfredo era de los altos comandantes fueron tan burdos en la utilización de los testigos que los tres daban unas declaraciones que fueron clonadas utilizaban un copi y pegui utilizaron inclusive los mismos horrores ortográficos no tuvieron ni siquiera la valentía, la ligereza de cambiar la redacción y un hecho muy importante en el montaje fue que dijeron que Alfredo en una determinada fecha se encontraba en una serranía de Colombia que se llama Serranía del Périga y que estaba reunido con Iván Márquez guerrillero de la FARC y con en esa época el presidente de Venezuela Hugo Chávez coincidencialmente esa misma fecha fueron las bodas de oro de mis padres y el periódico El Heraldo de Barranquilla registró en las páginas sociales el evento o sea son cosas completamente absurdas que dieron para demostrar la inocencia de Alfredo te quiero comentar que el fiscal que se utilizó en esa época de nombre de Moste en Escamargo de Ávila hoy es premiado y es magistrado el fiscal está premiado bueno posteriormente a que logramos la libertad de Alfredo a los dos meses exactos de salir libre es asesinado vilmente junto con el escolta que le habíamos conseguido nosotros la familia Correa de Andrés porque el de Estado nunca le brindó ninguna protección lo asesinan y supimos después por las investigaciones que Alfredo es trasladado después de que lo asesinan a una clínica cercana al sitio y que había en la puerta de la clínica dos sicarios más esperando confirmación de la muerte porque la orden era entrar y rematarlo no había ninguna posibilidad de que quedara vivo también supimos después de la investigación que el sector por donde transitaba mi hermano y por donde vivía la zona había sido barrida no sé si aquí se utiliza ese término es decir, limpiaron de policías, de vigilancia para que el sicario no tuviera ningún inconveniente todo esto coordinado por el Departamento Administrativo de Seguridad bajo el mando de Jorge Noguera y las fuerzas paramilitares al mando de Jorge 40 que fue quien ordenó el asesinato de Alfredo Rafael Hay un nombre que es Javier Alfredo Valle Anaya investigador del DAS que es una de las personas que organizó todo este montaje hoy está en Estados Unidos defendido, asilado en Estados Unidos incluso llega a visitar el consulado de Colombia aún teniendo una orden de captura por parte de la Interpol y sin embargo no le ha pasado nada Correcto, la corte ordenó que se investigara a Javier Alfredo Valle Anaya que fue el que hizo todo el montaje y tiene una orden dada por la corte a Interpol para que lo detengan este señor está asilado en Estados Unidos y se mueve en Estados Unidos libremente no lo detienen nosotros hemos intentado por todos los medios saber cuál es el motivo pero parece que es una figura protegida por el gobierno colombiano y entra al consulado sale, entrega poderes en el consulado para que su abogado en Colombia lo defienda y no le pasa absolutamente nada contra esto nosotros no hemos podido hacer nada hay una protección hacia este personaje siniestro total y él es la clave de todo y no hemos podido llegar hasta él Magda, ¿y cómo ha sido el papel de los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales en torno no solamente al caso vuestro y de tu hermano sino en general con las víctimas del conflicto? Concretamente con el caso de mi hermano los medios tanto nacionales y locales en Colombia han sido muy solidarios yo quiero destacar que nosotros hemos obtenido algunos logros con el caso de Alfredo en gran parte por el apoyo de los medios en cuanto a la en términos generales con las víctimas han sido un poco indiferentes no han brindado el apoyo necesario y es decir en Colombia hay víctimas de primera y de segunda en términos generales ignoran a las víctimas bueno pues hemos estado conversando con Magda Correa que forma parte de la delegación de víctimas a la mesa de conversaciones de paz para Colombia y bueno nada más decirle que muchísimas gracias por sus palabras y por acudir a este modesto estudio por dar su testimonio y sobre todo desearle muchísima suerte tanto en el caso personal de su familia como en general pensando en un futuro de paz verdadero completo y con justicia social para su país muchísimas gracias por esta invitación quiero aprovechar a Jorge Freiter aprovechar para agradecerle esta oportunidad que me ha brindado de venir acá y de estar en todas estas actividades gracias 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 ¡Gracias!